Con la representación del gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores, el director general del DIF Guerrero, Francisco Solís Solís, junto al alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz y regidores de la comuna de Tecpan y miembros de la Logia Amazónica, encabezaron la ceremonia de conmemoración del 259 aniversario del natalicio del general Hermenegildo Galeana. El evento se llevó a cabo en el Zócalo de la colonia Emiliano Zapata, a un costado de la estatua monumental del general Hermenegildo Galeana, brazo izquierdo, de José María Morelos y Pavón, donde se resaltó el arrojo y la valentía del ilustre Patricio. En su mensaje, Francisco Solís Solís dijo que el legado del general Hermenegildo Galeana ha quedado para la posteridad. Su valentía le permitió ganar importantes batallas, como la del sitio de Cuautla y la del Fuerte de San Diego, en el puerto de Acapulco. Solís Solís dijo que el general Galeana vive en el recuerdo, no solamente de los tecpanecos, sino de todos los mexicanos por su aportación a la libertad del país. Celebrando a los principales de esta región, Galeana, el llevar a cabo este trascendental evento solo busca cumplir con la conmemoración de un calendario fin, sino también rescatar las actitudes e ideales de que nos han precedido en el tiempo y que han sentado las bases que nos permiten gozar hoy de las libertades y de la soberanía popular. El recordar al Hermenegildo Galeana nos obliga a adentrarnos, como bien lo decía el maestro Lima, a ese gran hombre como brazo izquierdo de Morelos, pero sobre todo a ese gran hombre que nos dio libertad. Nuestro Estado requiere más que nunca retomar los principios y enseñanzas de nuestros héroes de la independencia. Como en aquel entonces, debemos de trazar propósitos y objetivos con alturas, por ello los guerrerensos debemos trabajar en temas corales de desarrollo, con unidad, sin distinciones partidarias y sobre todo en la búsqueda de dividendos políticos y personales. En entrevista respecto a este evento, dijo lo siguiente. El brazo izquierdo, pero sobre todo el brazo de más valor, bien lo remarcaron quien hizo ahí una exposición valiosa, de la lucha sobre todo que tuvo en diferentes batallas, pero sobre todo con gran gallardía y con gran valentía, que es algo característico de los tecpanecos. Las letras, su nombre inscritas, con letras de oro. Yo creo que es un honor, un honor de que alguien de Tecpan, de Galeana, esté inscrito con letras de oro, pero sobre todo recalcar e insistir como tecpanecos, sentirnos orgullosos de este legado que nos ha dejado. Aún con la pandemia, pues una celebración atípica, ¿no? Pues atípica, pero importante sobre todo porque no hay que dejar pasar esta fecha para los tecpanecos y para la región de la Costa Grande. Cabe señalar que al final del evento, a nombre del gobernador Héctor Astudillo, junto al alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz, colocaron una ofrenda floral a los pies de la estatua de Hermenegildo Galeana. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.